Hola a todos mis suscriptores y demás amigos del canal. Hoy estoy aquí para hablar de Boyhood, una cinta dirigida por Richard Linglater, quien ha podido contar durante 12 años, sí, desde 2002 a 2014, con un elenco de actores formado por Patricia Arquette, Ethan Hawke, el alcoltrane Olorelei Linglater, quien es la propia hija del director. Durante 12 años ha estado gestando esta película. Esto es algo que no se había visto nunca, algo sorprendente, algo que le da frescura a esta película que nos cuenta la niñez, la adolescencia, la posadolescencia, de un niño llamado Mason. Me ha gustado bastante, es una cinta que viene precedida de unas críticas fabulosas por parte de la presa especializada, de premios en el Festival de Berlín, de San Sebastián, en Sundance... Y bueno, si bien yo coincido con bastantes de las críticas en la red, es decir, que no me parece tan obra maestra como se está comentando. Yo creo que el hecho de poder contar durante tantos años con este grupo de actores enriquece el argumento de la película y consigue que nos encariñemos de Patricia Arquette, de Ethan Hawke, de estos pequeños niños... Pero sí que considero que llega un momento, pasada una hora y media de casi tres horas de metraje, pues empieza a flojear. Ya no vemos cosas que nos emocionen, que nos atraigan. Sí, vemos a los personajes envejecer, nos sorprende los cambios estéticos. Que si tengo el pelo más largo, que si lo tengo más corto, que si Ethan Hawke es más viejo o es diferente, que si Patricia Arquette, pues le salen más arrugas. Pero quitando eso, yo no encuentro verdadera emoción y no sé a dónde nos quiere llevar el director. Eso hace que en su tercio final la cinta resulte un poco pesada. Como producto experimental, está muy bien. Y es más, funciona argumentalmente muy bien en su comienzo. Al espectador le emociona, le toca la fibra, te pones en el pellejo de esos pequeños niños, en el de Patricia Arquette, en todo lo que sufre. Pero después, ¿qué nos queda? Nos queda otra hora en la que no sucede nada y simplemente es ver cómo van envejeciendo y poco más. Yo lo hubiera condensado más, o le hubiera incorporado hechos algo más dramáticos, la muerte de algún familiar, o hubiera trabajado un poquito mejor las relaciones sentimentales del protagonista, que están muy poco trabajadas. No sé, darle más empaque a determinados acontecimientos para terminar de construir una producción que en su comienzo es sobresaliente. Así que nada, yo hablaría de una película de un 6,5, un 7. Comentaría que la ambientación está muy lograda, cómo el pequeño niño Mason va jugando a la Game Boy, luego a la Kiss Boss. Cada etapa, cada periodo, está bien representado. Tenemos referencias a hechos reales que ocurren, como la elección de Obama, como el ataque a Iraq. Incluso se da importancia a las redes sociales, como Facebook, a los teléfonos móviles. Todos los actores están muy bien, en especial Ethan Hawke, Patricia Arquette y el pequeño niño El Al Coltrane. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir de Boyhood. Ya me comentaréis si os gustó, si no os gustó, si la habéis ido a ver, si no la habéis ido a ver. Y nada, os doy muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!